Llegó la hora de los Joletips. A ver, Jolet, ¿qué hacemos para lucir increíbles como son? Ay, muchísimas gracias, hermosas. Fui con una experta en moda, diseñadora. Nos abrió las puertas de su closet para saber cuáles son como sus secretos para lucir bien. Con muchísimas prendas, hizo muchísimas variaciones para que aprendamos de las chavas que se visten bien. ¿Con quién te fuiste? Kitzia Mitre. Y es una tipaza, la verdad. Nos abrió las puertas de su casa, de su closet. Me dice mucha gente, a ver, Jolet, vas con chavas que tienen mucho presupuesto, pero esto no es tanto cuestión de presupuesto, sino de estilo. Sino de estilo, me encanta. ¿Lo vemos, mi Jolet? Vamos. Es aspiracional, me gusta. Mis hermosas amiguitas de hoy, estamos en la casa de Kitzia Mitre, exitosa diseñadora. Nos vamos a meter hasta su closet para que nos revele cinco secretos para lucir increíbles. Tienen que saber escoger las cosas que ya tienen en su closet y comprar de forma inteligente para poder hacer más estilos. La primera opción es cargar más este look, que está increíble, pero simplemente traes un saco vestido con tenis. Entonces, ¿qué vas a empezar? Para poderlo hacer un poco más formal y pasarlo del día a la noche, le metería, por ejemplo, esta falda por abajo, que le va a dar mucho mejor caída y movimiento. Ojo, la falda no tiene que ser completamente larga. Si yo metiera una falda desde aquí o tres cuartos, sobre todo plisada o con muy buen movimiento, se vería increíble y te cambiaría el look a que se viera como un vestido un poco más formal. Los zapatos. Aquí podemos jugar muchísimo. Por ejemplo, si tienes botas y te puedes ver rockera para una alfombra roja, un evento, un concierto. Unos zapatos como estos, típico estileto negro. O si es verano y no está lloviendo, podemos usar un zapato abierto muy básico. ¿Qué bolsa? A mí me gustaría una negra, si queremos ir muy elegantes y clásicas. Un tamaño, ¿qué te puedo decir? Creo que más pequeño. Si es de día, usaría una mediana. Si es de día, la medianita. Si es de día, usaría unas medianas como de este tamaño más o menos. Y si fuera algo de noche, ya metería cosas un poco más pequeñas, tal vez con un poco más de metálicos, como estos dorados, creo que le dan muy buena, o sea, como resalta. Resalta. Es una pieza como una joya que llama la atención. Es chiquita porque si el evento es de noche, vale la pena que no lleves la bolsa enorme como pañalera. En la noche se ve divino una bolsa bonita, coqueta. Si quieren ir un poco más atrevidas, pueden llevar algo que también tenga más pedrería o metálicos o colores. Y como van todas de negro, pueden utilizar como muchos tonos de diferentes colores. Esta opción 100% me la pondría. Es un básico y vale la pena comenzar a tener estas piezas en el clóset si no es que ya las tenemos. Así es. Por ejemplo, lo primero es una camisita blanca así, muy sencilla, como t-shirt, pero de otra textura que no sea como la típica de algodón. Los skinny jeans son los que usamos tantos años que eran completamente embarrados. Que algunos eran hasta como leggings, muy stretch y muy pegaditos. Que te sacaban hasta la longita. Esos ya fueron, vamos a guardarlos. Un saco y sobrepuesto, los hombres también se ven. Se ven muy cool así nada más, opuesto. Luce muchísimo y hace que cualquier look se vea un poco más elegante. Misma base, la misma t-shirt blanca, sigue con los mismos estiletos negros y solo se cambió el short. Kitsia, mil gracias por estos consejos. Estuvimos encantadas en tu casa. Mil gracias a ti, Yoleth. Me encantó verlos. Y recuerden, amigos, que hoy lo haces tú. ¡Qué bonito! Muy bien. Cosas muy prácticas que podemos adaptar. Ya sabemos que los skinny jeans ahorita los tenemos que guardar. Y me encantó los básicos. Los básicos. Todos los básicos que nos están enseñando. Los negros, los blancos, los beige, como combinarlo de tenis, estileto. La bolsa mediana para las tardes, para el día. Cada noche, una chiquita. Y así nos vemos espectaculares. Buenísimo. Pues muchas gracias, querida Yoleth. ¡Qué buenos tips! Y gallito, ¿qué nos tiene? ¡Dilo que es!